15 minutos nos separan de las 8 de la tarde en Canarias, que son los que vamos a aprovechar en este Canarias Latte para hablar hoy con Jesús León Lima, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de que además ha sido elegido recientemente para esta responsabilidad. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes, gracias por la visita. No, no, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez en esta casa. Y además con este temazo como fondo musical que ha elegido, pues en fin, perfecto. ¿Qué mundo tan maravilloso? Bueno, ojalá, ojalá lo fuera y para eso están ustedes, para intentar que sea lo más parecido a maravilloso posible, ¿no? Bueno, eso intentamos. Yo creo que la universidad puede tener un papel muy importante para que este mundo por lo menos siga siendo maravilloso. El conocimiento es importante para mantenerlo así. Eso desde luego. Y en la parte social, ¿verdad? Sí, en la parte social. Es la que les compete al Consejo. Exactamente. La relación de la universidad con la sociedad, ¿verdad? Que esto siempre a veces, a veces se le ha echado en cara a la universidad en España en términos generales, ¿no? La lejanía que había entre la sociedad y la universidad, ¿no? Y yo creo que con nuestra universidad más, ¿no? Porque nace de ese clamor popular, ¿no? Y tanto se luyó por ella, pero yo creo que la sociedad la ha dejado. Ya la tenemos y parece que ya nos conformamos, ¿no? Y la hemos dejado un poco sola. Y eso ha hecho que la universidad mire más hacia adentro que hacia afuera. Y esa es la labor del Consejo Social, intentar recuperar esa mirada entre ambos, sociedad y universidad, que sea bionívoca, ¿no? Es que, bueno, ese va a ser el motivo fundamental de esta conversación, pero es que a veces damos por hecho, en los medios de comunicación cometemos el error de dar por hecho cosas que se supone que los oyentes, en nuestro caso, conocen y hablamos de ellos y no los desarrollamos o no los explicamos bien. Claro, le quería ir al meollo de la cuestión, el Consejo Social. ¿En qué consiste la labor de un Consejo Social, en este caso el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? La palabra social yo creo que lo define. Es la representación de la sociedad en la universidad. Son 28 miembros y ahí está representado el Parlamento de Canarias, está representando el gobierno, está representado la parte académica, el equipo rectoral, están representados los siete cabildos, los colegios profesionales, la asociación alumni y los empresarios. Por lo tanto, es la sociedad. La sociedad civil en sus vertientes más variadas. Exactamente. Y luego para lo que sirve, claro, que es la cuestión. Bien, yo creo que tiene varias misiones. La primera, yo creo, es mejorar la conexión entre universidad y sociedad y la empresa que antes decíamos. Tenemos una labor muy importante también que es el control económico financiero. La universidad recibe cerca del 90%, un poquito más, de financiación de los presupuestos públicos. Y por lo tanto, tenemos que mirar también que ese dinero que la sociedad está invirtiendo en su universidad se gestione lo mejor posible, entre otras cosas. Y después también mirar para que efectivamente los planes de estudio y las diferentes titulaciones que se ofrece la universidad estén de acuerdo a lo que nuestra sociedad canaria necesita. Efectivamente. Ahí está uno de los temas primordiales. Además, es usted maestro de profesión, corríjame si me equivoco, Jesús. Sí, estoy jubilado actualmente, pero toda mi vida he estado de maestro allá en Fuerteventura, en mi tierra. Claro, y para llegar a la universidad, primero había que pasar por la educación infantil, primaria y secundaria, bachillerato, etcétera, donde estaba usted. Sí, ahí estaba. O sea, que la llegada a la universidad, fundamentalmente pasaba por gente como usted antes de la universidad. Bueno, no necesariamente, porque para estar en el Consejo Social no necesitas tener una profesión. No, me refiero en cuanto a alumnado se refiere. Ah, bien, bien, bien. Yo incluso estudié, estudié aquí en Las Palmas cuando Magisterio dependía de la Universidad de La Laguna, o sea que, por lo tanto, ya tiene un largo recorrido. Bien, entonces, el Consejo Social lo que hace es, pues eso, poner en relación a todos los ámbitos sociales, la sociedad política, la sociedad académica, la sociedad civil, pues empresarial, etcétera, ¿no? Yo creo que es la asignatura que nos más está costando, porque el control económico-financiero lo tenemos, porque Canarias es de las dos comunidades donde el servicio de control interno depende del Consejo Social. Por lo tanto, es un órgano técnico que lleva el control económico-financiero, como decía, de la universidad. Pero donde más nos está costando es en esa relación universidad-sociedad. Y no sé por qué, porque, como decía antes, tanto se luchó por tener una universidad en Las Palmas, y después parece ser que cuando se consiguió, pues ya, bueno, ya la tenemos y la dejamos ahí, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas, Jesús? No, sinceramente no sé decirle uno exactamente. Yo creo que falta de conocimiento. Ese alejamiento de la sociedad y de ser exigente con su universidad ha hecho que la endogamia vaya creciendo, ha ido creciendo dentro de la universidad, ¿no? Y cuesta entender que lo que se haga dentro de la universidad tiene que tener una repercusión importantísima en nuestra sociedad. Yo siempre he dicho que el futuro no se inventa, sino que se construye. Y es en ese intento lo que estamos desde el Consejo Social, que la universidad ayude a construir el futuro de Canarias. Y para eso hace falta la transferencia de conocimiento tan importante para nuestra comunidad, para nuestros empresarios, para nuestras empresas. Es la transferencia de conocimiento. Que lo que efectivamente se ponga en marcha, investigación, tenga una manera de repercusión, no todo, tenga una repercusión en nuestro sistema productivo. Que nuestros alumnos gocen de una docencia excelente, que se hagan lo mejor preparados posible para que efectivamente, para favorecer su empleabilidad. Y eso nos está costando. Cuando nos reunimos con los empresarios, dicen sí, 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 y hay, pero... Y cuando nos unimos con la universidad, sí, 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 pero nos falta buscar ese ensamblaje que crea efectivamente que la universidad puede ayudar en ese sentido. Usted está en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 99, ¿verdad? Sí. 25 años ya, va a cumplir allí. Y claro, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Dice usted que la gente se ha ido desconectando un poco de la Universidad de Las Palmas. Primero era una reclamación, ¿no? Una universidad para la isla de Gran Canaria, para la capital en este caso. Y cuando se consiguió, pues ya como que la gente se ha ido desconectando de esta reclamación y de esta necesidad y de esta ilusión por la Universidad de Las Palmas. Y claro, tiene usted esa visión periférica, digamos, y en el tiempo de los 25 años que lleva usted en el Consejo Social. O sea, que habrá visto de todo, ¿no? Sí, yo entré en el 99 como representante del Cabildo de Fuerteventura, el decidante de que cada Cabildo tiene un representante. Y ahí sigo también como representante del Cabildo de Fuerteventura. Y además algo creo que importante, no sé si, como usted decía, desde la periferia se ve desde otra perspectiva. Y el intento también personal es que la Universidad del Conocimiento no puede estar solamente en la isla de Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria. Todas las islas de nuestro archipiélago, porque aunque se llame Las Palmas de Gran Canaria y que se llame Universidad de la Laguna, son universidades regionales, ¿no? En el sentido. Lo que pasa es que parece que se ha suscrito, no sé si hay un pacto, no escrito, pero tácito, de que la Universidad de la Laguna parece que se encarga más de la provincia de allá y la Universidad de Las Palmas de la provincia de acá. Que no haya facultades en distintas islas, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿no? Pero bueno, realmente así está funcionando. Pero creo que la labor ahí del Consejo Social es extender el conocimiento a las otras islas. La Universidad de Las Palmas lo ha entendido bien, sabe que existe también campus en Lanzarote con enfermería y turismo, existe un campo exitoso con enfermería también en Fuerteventura. Y además otros programas formativos para mayores y otras cátedras que existen en las islas. Y poquito a poco, sí he notado en este tiempo que llevo en los consejos sociales, que cada vez hay más profesorado que entiende esa visión, no solamente insular de la universidad, sino también regional. Y poco a poco entiende, evidentemente, que la conexión universidad-sociedad-sociedad-universidad tiene que ir en aumento. Y también hay una parte de autocrítica, yo creo, que debe venir de las universidades españolas en general. En este caso estamos hablando de la de Las Palmas, porque durante muchos años se ha estado ofreciendo licenciaturas, que es verdad que cada uno es responsable de su vida y de sus decisiones, pero licenciaturas que no llevaban a ninguna parte o que no tenían un mercado laboral ad hoc, ¿verdad? ¿Adecuado para ese tipo de existencia de esas licenciaturas? La universidad es una maquinaria muy, 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 muy lenta. Desde que se piensa en un grado, en este caso ahora, hasta que se pone en marcha, a lo mejor puede entrar cuatro y cinco años. Y a lo mejor es la oportunidad que se pierde durante esos cuatro o cinco años. Lo que es exitoso en un año, dentro de cuatro o cinco años, esta sociedad está avanzando a un ritmo tremendo, ya no es tan necesario o cambia. Y es muy, muy, muy lenta en la toma de decisiones en este sentido. Y después también es la lucha para que efectivamente cuando se logre implantar un grado nuevo, los planes de estudio no solamente tengan que decir la gente de dentro, sino también los futuros empleadores creo que tienen que decir para ver qué competencias son necesarias para que nuestros regresados consigan una empleada acorde a su titulación. Porque después salen y efectivamente, si esas competencias no están acorde a lo que se necesita, pues, bueno, empiezan a trabajar en otros trabajos que no están de acuerdo a sus estudios. Es verdad que las ingenierías siempre son un seguro de triunfo, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuanto más tecnológicas mejor, ¿no, Jesús? Y la FP, la formación profesional, que, bueno, no tiene que ver directamente con la universidad, pero es verdad que demanda también mucho empleo hoy en día. No tiene que ver y sí tiene que ver, porque hay, vamos a ver... Es formación, al fin y al cabo, también, claro. Sí, sí. Fíjese usted que para entrar a un ciclo formativo, el ciclo superior, se necesitaba hieráticos que se necesitan para entrar a la universidad. Lo único que está es la de BAU por medio y en la FP no. Pero la formación inicial es la misma para... Y dentro del sistema educativo, los dos están considerados como educación superior. No solamente la universitaria y educación superior, sino la formación profesional. Con la nueva ley de formación profesional, también se abren más oportunidades para la permeabilidad entre uno y otro sistema. Los estudiantes de formación profesional, que han terminado sus estudios en formación profesional, puedan pasar a la universidad y al revés también. Y la universidad tiene también mucho que decir en la formación continua de los titulados de la formación profesional. Sobre todo ahora en los diferentes grados también que hay dentro de la formación profesional, de la A hasta la E, la universidad puede colaborar efectivamente para darle formación continua. Y eso está favoreciendo a los trabajadores que tienen su trabajo y que no han pasado por la universidad. Bueno, de aquí a futuro, Jesús, ¿se puede ser optimista o prudente o pesimista con prudencia? ¿O optimista e imprudente? Yo siempre soy optimista, ¿no? Sobre todo porque veo que dentro de la universidad cada más el profesorado se da cuenta que tiene que abrirse, que tiene que haber una colaboración público-privada, que es necesario que la universidad ayude a solucionar los problemas que tiene nuestra comunidad autónoma y que haga estudios para solucionar esos problemas. Independientemente de que si es investigación, hay investigación también básica que sirve para todo, pero también investigación aplicada para lo que necesita nuestro tejido productivo. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión del Consejo Social de la Universidad? Nosotros tenemos la próxima reunión, bueno, nosotros funcionamos en comisiones y en pleno. La comisión es el próximo día 6, tenemos una reunión permanente, tenemos un comité de auditoría, que es lo que le decía antes también, que para todo el control económico financiero y un pleno el próximo mes también. De acuerdo. Pues Jesús León Lima, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, enhorabuena por refrendar otra vez la responsabilidad, porque me imagino que si ha accedido usted a tomar de nuevo la responsabilidad es porque hay que felicitarle, porque usted ha querido, claro, también ha querido estar ahí, seguir ahí y continuar. Sí, bueno, creo que la universidad es fundamental para cualquier sociedad, para que cualquier sociedad avance. Yo me había alejado un tiempo, me lo volvió a pedir otra vez el cabildo de Fuerteventura y después pues al ser nombrada Ana Suárez, nueva presidenta, que estuvimos trabajando conjuntamente, pues estamos formando equipo otra vez e intentando. Yo le quiero agradecer enormemente el compromiso que siempre ha tenido esta casa para con la universidad y eso nos ayuda también a lo que decía antes de que efectivamente conozcamos más la universidad y la sociedad se acerque a la universidad y la universidad a la sociedad. Nosotros cumplimos con nuestra obligación. Muchísimas gracias Jesús, buena tarde y hasta otro ratito. Bueno, un abrazo.